En este vídeo les quiero compartir tres métodos para poder utilizar de una forma eficiente y rápida las cáscaras de huevo de los residuos de cocina. Este vídeo nació de una consulta que nos hicieron en un taller de elaboración de abonos orgánicos tipo Bokashi que nosotros realizamos. Son unos servicios que nosotros prestamos a las diferentes entidades, empresas que necesiten capacitar a los agricultores o a las comunidades con respecto al uso de estos biofertilizantes con un enfoque obviamente científico, agronómico y fuimos a un lugar a recolectar una tierra de hojas y esa tierra de hojas la verdad que el problema era que no le estaban dando bien los cultivos y no era porque tenía un exceso de salinidad como yo pensaba sino que era por una baja salinidad es decir que estaba probablemente aportando muy pocos nutrientes y la solución era aportar más biofertilizantes, más abonos. Bien, independiente de eso había un sector donde tenía muchas cáscaras de huevo y me preguntaron cómo poder utilizarlo. Y en ese contexto yo vi que también tenían otro tipo de cosas que eran interesantes. Entonces les voy a compartir estos tres métodos. El primer método que nosotros podemos utilizar es en el mismo contexto donde estaba ubicado yo porque ahí había un árbol de limón y estaban las cáscaras de huevo. Entonces en vez de estar tirando las cáscaras de huevo a la lombricompostera no es porque le hagan mal a la lombrice independiente de eso. Depende de la cantidad también si le va a ser mal o bien. Ya todo depende de la dosis. Pero porque hay alguna persona que absolutamente niegan la utilización de ese tipo de materiales para la lombricompostera. Pero depende de la cantidad. Ok, entonces nosotros lo que hacemos es tomar un bidón de 5 litros e irlos llenando con esos residuos de limón o de naranja también puede ser o de cualquier cítrico junto con las cáscaras en este caso de huevo. Y le vamos colocando agua. Y lo vamos llenando poco a poco, poco a poco hasta llegar a un 80% de la capacidad de ese bidón. Y ahí tenemos dos métodos los cuales podemos dejarlo fermentar. El primer método es simplemente con un pequeño alfiler nosotros pinchamos la parte más blanda del plástico para que pueda salir un poco de aire del proceso de la fermentación y evite la entrada de oxígeno. Así se puede generar una fermentación. Hay otras personas que lo dejan semi tapado. Esa es otra opción para que puedan salir los gases de la fermentación y entre la mínima cantidad de oxígeno. Y existe un tercer método de biodigestor que es el biodigestor anaeróbico tipo viol o supermagro. Y ahí la idea es dejar fermentar por unas dos semanas. Una vez que haya transcurrido esas dos semanas si nosotros vamos a aplicar este producto vía suelo se recomienda una dosis de experimentación entre un 10 a un 15% y si se está utilizando para vía foliar si quiere utilizar vía foliar entre un 3 a un 5% vía foliar para este tipo de aplicaciones. Quiero mencionar que hay que tener ojo con el uso de este biofertilizante en este caso en particular porque estamos aplicando muchos ácidos al suelo entonces si nuestro suelo ya es ácido ya es de un pH 6.5 para abajo que ya empieza a generar desbalances nutricionales hay que tener ojo con su utilización sería más recomendable vía foliar. Antes de continuar con el video quiero señalar que en la adquisición del mimo van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática además de nuestros productos y servicios. El segundo método es tan simple como utilizar el procedimiento de elaboración de un biol o de un supermagro y tomar en una bolsa de té todas estas cáscaras de huevo y colocarlas a fermentar junto con el proceso de elaboración de biofertilizantes. Entonces nosotros las tenemos en esta malla estas cáscaras de huevo y si no se alcanzan a disolver durante el proceso de elaboración del biol en una primera etapa se pasa a otro vía fertilizante hasta que se disuelva la mayor cantidad. Normalmente las dosis que se ocupan para estos bioles y estos supermagros es algo similar si es vía foliar es de un 3 a un 5% para experimentar si es vía suelo en este caso en particular para el caso de los bioles es de un 5 a un 10% para los supermagros también. El tercer método que no es el más óptimo pero es mejor que colocarlo en una lombricompostera en una compostera en el suelo y es utilizarlo para la elaboración de té de bocacchi té de lombricompostaje té de compost entre otros entonces nosotros hacemos el mismo procedimiento para elaborar un té por ejemplo si estamos hablando de un estanque en un estanque de 60 litros y le vamos a agregar a esos 60 litros unos 30 litros de agua o unos 40 litros de agua nosotros vamos a elaborar una bolsa una bolsa de aproximadamente unos 5 kilos entonces esa bolsa de 5 kilos nosotros la podemos rellenar con cáscara de huevo idealmente que esas cáscaras de huevo también estén en una malla para que nosotros podamos sacarla una vez que se haya terminado la elaboración de té con el objetivo de poder utilizarla en otras ocasiones ¿por qué digo esto? porque normalmente después de la elaboración del té lo que queda como residuo vendría a ser esa especie de borra negra esa borra negra el resto del compost o del bocacchi que no se haya disuelto en el agua y eso normalmente se tiende a utilizar para otro tipo de cosas que no voy a entrar en detalle pero es así como podemos utilizar en este caso estas cáscaras de huevo y normalmente las dosis que se utilizan es algo similar a lo que se mencionaba con el primer método de un 10 a un 15% incluso a veces hasta puede ser un 20% y para vía foliar no se recomienda mucho utilizarlo no hay mucha experiencia de gente que lo haya utilizado o que aparezca en los manuales pero se podría utilizar se podría utilizar de un 5 a un 7% aproximadamente también dependiendo del tipo de producto pero independiente de eso ya sean para los tres métodos nosotros debemos analizar cuando hacemos la mezcla debemos ver cuál es el pH que alcanza y cuál es la conductividad eléctrica que alcanza y ver si estas también son compatibles para el cultivo porque aquí les voy a compartir un pero en todo esto el pero es el siguiente cuando nosotros vamos a fertilizar con estos biofertilizantes debemos saber que la cáscara de huevo es en un 95% de carbonato de calcio y cuando reacciona con el ácido ese calcio que está unido al carbonato se termina separando y queda un calcio más 2 ese calcio más 2 es el que es compatible para que la planta lo pueda absorber porque el carbonato la planta no absorbe sino lo que absorbe de lo que se alimenta es de calcio más 2 entonces con lo ácido formamos más calcio más 2 entonces eso es en primer lugar en segundo lugar cuando nosotros vayamos a utilizar este biofertilizante tiene que ser en un momento donde el cultivo requiera más calcio porque no sirve de nada estar aplicando calcio cuando la planta no lo va a tomar o no lo va a utilizar a menos que nosotros queramos hacer una dosis de corrección a un suelo con calcio si nosotros vamos a hacer una dosis de corrección si podemos utilizarlo es decir si a nuestro suelo le falta calcio si podemos utilizar ese método para aportar más calcio pero si es para fertilizar nuestros cultivos ahí nosotros debemos identificar el momento la edad de la planta más adecuada o el momento más adecuado a la planta para poder hacer esa fertilización con ese biofertilizante por ejemplo para el caso del tomate si nosotros vemos que ya está el fruto formando si está grande de este tamaño por ejemplo la aplicación con calcio casi no sirve de nada es cuando el fruto está muy pequeño cuando recién se está formando es ahí donde necesita la mayor cantidad de calcio es ahí donde nosotros debemos utilizar ese biofertilizante no es cuando ya está bastante más grande y sobre todo si empieza a pintar de color rojo ahí ya no conviene prácticamente ese calcio se va al suelo ahora también hay que tener otro ojo en otra cosa cuando nosotros vamos a aplicar este biofertilizante al suelo debemos aplicarlo en el último tercio de riego es decir si nuestro riego es de unos 10 minutos los últimos 3 minutos debemos hacer esta mezcla de biofertilizante con agua para que efectivamente el agua con el fertilizante quede en los primeros centímetros de suelo y la planta lo pueda absorber pueda absorber ese calcio esa es una recomendación el último consejo de la fertilización que siempre hablo es que existen 3 métodos de fertilización el método 1 es el que utilizan los agricultores y es el que les estaba mencionando ahora de utilizar las dosis y ver cómo va respondiendo el cultivo el método 2 vendría a ser el 100% agronómico en el sentido de que uno contrata a un agrónomo para que el agrónomo haga diversos ensayos en función a modelamientos de fertilización y se pueda determinar la dosis más exacta y está el tercero que es una mezcla entre lo mejor del método de agricultor con lo mejor del método agronómico utilizando obviamente principios lo más caseros posible yo recomiendo el método agronómico puro para aquellas empresas que están ganando dinero con los cultivos pero para una persona que está haciendo una huerta para autoconsumo puede utilizar el método agronómico agricultor o simplemente agricultor ¿cuáles van a ser las frecuencias de aplicación? eso va a depender de cada caso pero normalmente si uno quiere fertilizar ve que le está faltando calcio al suelo o ve que realmente las plantas necesitan calcio se debería aplicar en cada riego idealmente o si uno quiere utilizarlo puede ser una vez cada semana o una vez cada dos semanas pero hay que saber de que este biofertilizante está enriquecido con calcio y al estar enriquecido con calcio si nosotros también aportamos mucho calcio al suelo va a interferir con la absorción de otros nutrientes como puede ser el magnesio como puede ser el potasio como puede ser el sodio que a pesar de que es un micronutriente y no se necesita mucho en la planta igual puede generar un desbalance ha sido un problema entonces no hay que abusar acerca de su uso quiero volver a recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionadas a esta temática nuestro producto y servicio nuestras redes sociales ahora también en la pantalla estarán viendo algunos videos asociados a este video cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios y no se olviden de suscribirse a Planeta Agronómico para más videos